hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática bien hoy les voy a mostrar una curiosidad para nuestro smartphone que es el famoso juego de solitario que tantas veces hemos jugado desde que salió de los primeros windows el microsoft solitario microsoft solitaire cuando ya se pasó a windows 8 que desapareció de los ordenadores pues lo sacaron a raíz de la tienda de windows y ahora lo han metido en el play store entonces les voy a mostrar un poco cómo instalarlo y cómo funciona bien entonces yo me voy a me voy a ir al play store y voy a poner ahí pues eso microsoft solitaire colección y le voy a dar a instalar aparte del solitario bueno voy a aceptar aparte del solitario normal pues viene algunas otras versiones bien entonces él ahí me va me lo está descargando y ahora a continuación pues me lo instalará no es excesivamente grande y en principio funciona en cualquier sistema android bien ahí está instalando vamos a esperar bien ahí lo tendríamos y ya le doy a abrir directamente y aquí y ahora me va a salir eso es microsoft solitaire colección y pues ahí me va a salir las diferentes opciones que tengo y el que viene aquí pone clon di que pues es el clásico que ha venido siempre en el windows le daríamos ahí cerrar y ya podría empezar a jugar ya saben en negro sobre rojo y rojo sobre negro tanto aquí sacaríamos más cartas etcétera y yo les voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo del play store por si lo quieren descargar muy bien pues como ven hasta aquí el tutorial de hoy cortito pero con esta curiosidad del clásico solitario pero ahora en nuestro smartphone si les ha gustado el vídeo me pueden dar un like se pueden suscribir a mi canal ya saben ahí abajo donde pone suscribirse y así van a estar informados del vídeo vídeos que subimos a diario me pueden seguir en las redes sociales y en las páginas de bm informática y la guardia de bm cualquier comentario sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos muy bien muchas gracias y hasta el vídeo de mañana no 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 Gracias por ver el video.